¡Hola mis estudiantes! En el vídeo de hoy de Elo Learning y acompañada con todas estas mascotas pequeñas que tengo aquí y esta taza cap with my markers, voy a contaros un nuevo libro, en este caso sobre números, numbers, que va dedicado a los alumnos con los que siempre he trabajado en estos vídeos, alumnos pequeños, Infant Education. Y aquí tengo algo que quería enseñaros también, que ya os lo he mostrado en algún otro vídeo, que son estas bonitas figuras hechas de arcilla, de barro, que me ha hecho mi alumna Aini, fijaros que bonita, a butterfly me hizo esta mariposa en su día y ahora me ha hecho también esta, dice, concha de tortuga, turtle o tortoise, fijaros que bonita y que bien me la he hecho, la tengo aquí para sacarlas en mis vídeos. Bueno, como os he comentado, teníamos aquí de Susa Eta, la misma editorial que hace muchos manuales para niños, Contrarios, Contrary Words, que es un libro también con solapas, igual que este que os voy a mostrar, de los números, como veis, fijaros, siempre ilustran con muchos dibujos y muchos colores, libro también pop out, con solapas. Bueno, tenemos aquí, number one, un patito en el estanque, a duck in the puddle, cua, 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 que es el sonido que hacen los patitos, two small bears, dos pequeños osos, y como veis aquí, comiéndose la miel, eating honey, miel, la miel es muy rica y le gusta mucho a los osos. Three, three foxes, tres pequeños zorritos, small foxes, y aquí tenemos four dogs, cuatro perritos, abrimos la pestañita, open, y aquí los tenemos jugando, playing in the park, o in the garden. Seguimos pasando nuestras páginas, que no se me vaya ninguna. Five cows, five cows, cinco pequeñas vaquitas, con sus cencerros, bells, con sus campanitas, para que la oigamos venir. Six others, six others, seis nutrias, nadando, aquí están, swimming in the river, en el río. Aquí tenemos seven hens, siete gallinas, picoteando todo lo que encuentran por el suelo. Eight eggs, ajá, ocho huevos han puesto, lo abrimos, open, ah, pero en estos huevos no hay chicks, no hay pollitos, hay tortoise, o mejor dicho, turtles, small turtles. Son tortugas de mar porque se ve claramente en las patitas delanteras, que son dos aletas para poder nadar muy bien. El ocho, number eight, seguimos. Ajá, panda bears, nine panda bears, nueve ositos panda. Qué rico está el bambú, que es la comida preferida de los osos panda. Y luego tenemos en la siguiente pestaña, ten parrot, ten parrot, diez loritos de diferentes colores. Me encantan estos pájaros porque tienen muchísimos colores. Cuenta con nosotros y llegaremos al número que hemos resumido finalmente en nuestro libro. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten, a small parrot. Bueno, espero que os haya gustado tanto como habí estos libritos de la editorial Susa Eta. Y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. Bye, bye, see you soon, good day, good day tomorrow. Bye, bye. Bye.